Muchas personas gustan leer esto porque tienen historias y fotos. Tienes que responder hasta el final del tiempo. ¡Listo! ¡Listo! Podría dejar de compartir la pantalla para yo poder salir y... Me salió correcto. Perfección. Ya, listo. Vamos a la siguiente, ¿verdad? Incorrecta. No puedo dejar de compartir la pantalla porque el resto necesita ver las preguntas. Solo es un momento, solo para salir y ahí sí puedes seguir. ¡Listo! ¡Ya! 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Ya! ¡Ya listo! ¡Vamos! ¡Vamos a la siguiente! ¡Vamos! 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 Se califica igual el tiempo en que se demoren en responder! El que responde más rápido, ese gana. ¡Vamos! 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 Ok, vamos a ver. Este animal tiene long ears y small raw tail. A rabbit, a lion, a cat, a panda. Excelente, nice de go. A rabbit. Perfecto, la mayoría de los pobres. Nicely done. Ismael Barriga, congratulations. Yo apenas tengo 700. Y la última pregunta, vamos. This is a bear and it's black and white. A panda, a lion, cat, or rabbit. Vamos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Excelente. Yippee. A panda, nicely done. And let us see who is the winner. Who is the winner? Who is the winner? First is Emma. David. And the winner is... Ismael Barriga. Ismael Barriga. Felicitaciones, dear students. Well done. Felicitaciones, dear students. Pero les pude pasar ¿Cuánto? Saqué 1.415 ¿Cuánto? 1.943 Ya, bien hecho Espero que hayan disfrutado Y aprendido mucho de este juego Bien Eso es todo Por ahora, se acabó el juego The game is over We will play We will be playing Another day Yes, we are going to continue playing